Sube a este tren si eres valiente Chavo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando regañabas a tu hermanito por algo Y te dice que ya te pareces a mamá Se me metí el diablo Por favor, si traigo un rosario, chavo ¿Cómo se me va a meter el diablo? Cuando te robas un celular Y trae dinero en la carcasa ¡Uy, qué premio doble! Bueno, el profesor da las notas De menor a mayor Y empiezas todo Chavo Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo No No Yes ¿Ah? Soy un rebelde, me gusta romper las reglas Soy un antisistema Aquí, pez, haciendo la tarea Maznaki Pa' tu consumo y adicción, bebé Chavo Chavo ¡Humanidad! ¡El anillo de la amistad! Cuando tienes mucha hambre Y compras comida en dos lugares al mismo tiempo ¡Yo no sé que no eres sombra! ¡Qué habilidad, señor! Güey, eres tan feo que no necesitas ni más para Halloween Este es mi don Mi maldición Cuando empiezas a ver películas pirata en vez de pagar por el cine Eso es parte de crecer, Tim Cuando sos hombre Mujer Drag queen Danos Carmen Barbieri Flavia Mendoza Vin Diesel Luciana Luciana Salazar Y Goro de Mortal Kombat Todo al mismo tiempo Bromeas Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles La alcancé a viendo como le saco el dinero que metí hace 5 minutos ¿Qué? ¿Qué? O en la que te gusta, respira el mismo oxígeno que tú ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Como cuando te sientes bien forever and long Y te ponías a ver videos de terror Para imaginar que por lo menos alguien te seguía Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Buenos días, deme 3 velas Se quedó sin luz No me quedé sin velas Cuando te haces amigo de alguien llamado Alahuacba ¿Acaso quieres explotar? Cuando tu crush te dice que te ama Pero al día siguiente te dice que era un reto Oh, rayos Cuando eres mi No, 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 no No te rías Maliado, maliadaso Cuando al fin terminas con tu novia tóxica Para volver a estar con tus amigos Rosy, me agrada este chico Cuando al fin aparece el desgraciado que se perdió con el dinero de las copias Hay que ir tras ese hijo de perra Ah, perra, traes las dos patas de perro Toma mi dinero, tómalo No puede ser Mi mamá cuando empieza a perder un argumento No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito Soy todo dueño Cuando compartes buenos memes Uy, 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 uy Pero eres feo Pobre cosita fea Cuando le entras durísimo a la pierna y las hojas ¿Qué pasó, Harry? Antes era chévere No entendí Cuando sufres por amor Lo de tu novia no es culpa de nosotros Dejaste todo por ella y ella te dejó por otros Pero no tomas Nutri leche Este mundo no es para alguien tan bello como tú No trates de encajar Cuando naciste para sobresalir Agio te lo dice tu firula y es tu perrito de confianza Mas na apa ateu Consumo y adicción bebecita Quédate con el que te mire Y ponga atención así ¿Qué? Ese güey está volando Ese güey está volando Madres, qué pedo ¿Sabes que estás realmente solo? Cuando no estás con nadie Eso tiene sentido para mí Ser guapo es algo que llevo en la sangre En la cara no, pero en la sangre sí Cuando intentas hacer las cosas bien El arte de trolear a firulais Y el anime es un invento del gobierno Para ahorrar Para ahorrar agua Te dije que sabías de nosotros Oye, eso es un insulto para mí Si no pones nada en el examen No te pueden decir que está mal Porque no hay nada Las chicas también se enojan Dime algo que no sepa, tonto Cuando te cae jabón en el ojo ¿Cuánto debía Don Ramón de renta? Esta información vale millones Mamá, ya duérmete De seguro andas viendo tus chingaderas de memes ¿Cómo lo supo? Un ladrón bueno Asaltó local Pero no robó a anciana La calmó Y la besó en la frente Cuando vendes aguas frescas Que son de limón Parecen de Jamaica Pero sabes John Wick ¿Podría sobrevivir a un apocalipsis zombie? Comer con tenedor Comer con palitos Comer con las manos Comer con los dientes ¡Chach! ¡Oh, my God! Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tuzcan! ¿Cuás, cuás por cada cosa estúpida que vea? Pondré un peso en este bote de mayonesa Windows desatendidos Ya le saqué una copia a mi disco duro ¿Ahora qué hago? La gente prefiere ocultar su dolor Pedrito, nueve años Se pegó en la cabeza con la mesa Y no le dijo a su mamá ¡Qué valiente! ¡Qué hombre! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende Señor Calamardo ¡Venga a ver! ¿Por qué las mujeres no pueden ser electricistas? Porque tardan nueve meses en dar a luz ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! Padre Alfa Guarache vulcanizado que se respeta ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Va por su princesa con machete en mano Para que ningún pinche Brian o Kevin se le acerque Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Cuando hace que el profesor se enoje tanto Que te empieza a decir groserías ¡Se está volviendo salvaje! Maluma en Los Simpsons Cuatro Babies Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Controla a tu abuela El doctor le prohibió hacer esfuerzos Mi abuela A mí no me importa morir esta noche Bueno, estás lavando tus pantalones bien chidoi Uy, dentro de tu pantalón estaba tu billetera Y te arresta por lavado de dinero ¡Por favor! Afectó Afectó ¡Gracias!